Mimir, Kratos, el tiempo de mi partida se acerca. Ya están familiarizados con los caminos del Valhalla. Pueden continuar y regresar como deseen. Los esperaré en la playa. Ahí estaremos, Sigrun. ¿Estás bien? Sí, hermano. Me duele un órgano que ya no poseo, pero entre más pronto parta, más pronto ella regresará. ¡Gracias!